Hola a todos, soy Dari y bienvenidos a este nuevo video Como podrán ver en el titulo del video, hoy vamos a hablar sobre las cosas que más detesto de Twitter A pesar de que es una página que podría decir yo que es increíble para conectarte con famosos o no sé Con tus youtubers favoritos, tiene bastantes desventajas que yo creo que si las pudieran arreglar Harían que Twitter fuera simplemente perfecto Y bueno vamos a ir enumerando las cosas que detesto de Twitter para así hacer un listado y ver a cuantas llegamos Como número uno, podría ser lo más simple, que tenemos cierto límite de palabras Y es frustrante cuando quieres escribir algo, no sé, por ejemplo algún poema o simplemente le quieres escribir algo a alguien Y tienes que acomodar las palabras de una forma en la que no te pases Y si te llegas a pasar tienes que volver a pensar todo tu texto para así arreglarlo y que no se pase del límite Como segunda opción sería que algo que detesto mucho, que por ejemplo tú le escribes algo a algún famoso Y te la pasas así escribiéndole cosas súper bonitas, intentando no pasarte del límite Pero a la vez escribiendo todo, se lo mandas y en cambio llega alguien que le escribe hola Y lo sigue Y tú te quedas así como que ¿What? Y eso es muy injusto Eso es algo que tampoco me gusta de Twitter Creo que estoy haciendo el ridículo Otra cosa que no me gusta de Twitter es que no puedas subir fotos sin que te ocupe parte de ese límite de palabras Yo simplemente quitaría ese límite de palabras ¿Para qué pones un límite de palabras? Te quitan, no sé, te quitan tu libertad de expresión Bueno, como cuarto paso, creo que algo que también me frustra mucho es Alguna vez se me ocurrió participar en un concurso en el cual tenías que mandar un tuit cierta cantidad de veces Y quien más lo mandara se ganaba, creo que era una chamarra autografiada Se me ocurrió participar y justo cuando ya estaba, según yo, ganando Twitter me puso una alerta Me suspendieron la cuenta por hacer spam Eso es injusto No me pude ganar mi chamarra Y tardaron como unos tres días en resolver mi problema Entonces yo diría que Twitter debería fijarse cuando es spam Antes de ponerte una amonestación Y como más importante, algo que no me gusta mucho de Twitter es Sus hashtag para todo Hashtag me estoy cepillando el cabello Hashtag me estoy comiendo Hashtag estoy en el baño Hashtag me estoy bañando Hashtag no sé qué decir Hashtag estoy aburrida Hashtag creo que estoy haciendo el ridículo Creo que es bastante, bastante frustrante que para todo pongan un tuit Y sobre todo que crean propio hashtag Por ejemplo Hashtag tengo hambre ¿Para qué publicas que tienes hambre? Si tienes tanta hambre baja O ve a tu cocina y prepárate algo Se me hace algo tonto Y bastante ilógico Y bueno eso es todo por el video de hoy Y espero que les haya gustado Les agradecería que le dieran like Lo agregarán a sus favoritos Y si pudieran suscribirse Creo que el botón está por aquí abajo O tal vez les dejaré un botón por aquí Y bueno Creo que intentaré subir videos un poco antes Y gracias por escucharme Adiós Ok, ¿qué acabo de hacer? Bye bye Ok, creo que eso tampoco Nos vemos Bye bye Chau 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 Chau